Posiblemente esta sea la parcela más internacional de Javier Sopesens... ...aquí brotan plantas hasta del lejano oriente... ...¿cómo te gusta incluir y sumar, Sope? Je, ¿por qué? Mejor cuéntanoslo tú que lo sabes... ...dinos qué tienes a cada lado. Mira, tendríamos toda esta parte la cebolleta china... ...y toda esta parte cebolleta de fuentes, cebolla de fuentes... ...son dos tipos de cebollas completamente diferentes... ...de la cebolla de fuentes, normalmente aquí, se come el bulbo... ...es verdad que la hoja también se puede comer, pero nosotros no tenemos esa costumbre... ...y por el otro lado, la cebolleta china, que solo se comen las hojas... ...y no se come el bulbo, porque tampoco genera un bulbo... ...genera un tallo un poco alargado. La gracia de enseñarlo desde jóvenes es que si yo te pongo una plantación de cebollas... ...si yo no te he dicho nada, nadie las va a distinguir... ...ni el mayor experto cebollero del mundo las va a distinguir... ...en este caso, sí, porque la china se siembra de 5 en 5, va a golpes muy... ...va muy densa, porque lo que interesa es la hoja y no el bulbo... ...y la de fuentes al revés, se ponen dos, tres máximo... ...una es lo mejor, porque interesa que el bulbo se haga gordo... ...en este caso las distinguiríamos, pero porque sabemos eso... ...pero si sacamos dos individuos, que es lo que vamos a hacer ahora... ...vamos a sacar uno de estos... ...vale, esta es la china, quitamos el exceso de raíz... ...y vamos a sacar una de la de fuentes... ...cuál es cuál... ...no lo sabrías... ...la verdad es que no... ...es muy difícil, es muy difícil por no decirte imposible... ...entonces esa es la gracia, en estas cuatro líneas que hay... ...es el tener la cebolla china, que es la que se usa como... ...ahora está muy de moda, por ejemplo, el ramen... ...esa sopa caliente, pues esa cebolla que lleva por encima es esta, la china... ...no es la cebolleta nuestra... ...es la china, que se corta en las hojas y ese sabor tiene un sabor muy intenso... ...sabe muchísimo a cebolla, pero claro, son las hojas y es verde... ...nada de blanco ni nada... ...y por el caso contrario, la que nos comemos en ensalada, que es el bulbo... ...es esta. ¿Cómo te dio por plantar estas cebollas chinas? Pues, fue ya el año pasado por equivocación... ...me llegó una partida... ...de un vivero... ...que pues la habrían puesto para quien fuera... ...y pues... ...con arte de... ...o por causas del destino, llegó a mí... ...y yo decía, joder, esta cebolla... ...que digo, me cago en la puta, mira que he hecho tallo y está bonito... ...pero no he hecho bulbo, Dios, que le haga un bulbo... ...qué raro... ...y buscando, buscando, ya me olvido y le dije, oye, ¿qué cojones me habéis mandado? ...pues mira, y ellos buscaron, y pues mira, ha habido un error y te ha llegado esto... ...a raíz de eso dije, bueno, pues oye, ya que la tengo, a venderla... ...y la llevé a los mercados... ...y hostia, y la gente no paraba de comprar, no paraba de comprar... ...que le gustaba mucho, tal... ...venía tanto gente de aquí que... ...sí que la usaba como condimentos... ...como gente... ...de propia... ...China, vamos a decir, Asia... ...bendita equivocación, puedes decir... ...hasta... ...restaurantes, hasta, oye, que todo el mundo, entonces este año que he hecho... ...pues poner cuatro veces más... ...mola porque, nada, te la puedes dejar picada en un tupper... ...y luego ir echando porque en unas semanas está perfectamente... ...en realidad es un condimento lo que tú has dicho, como el perejil de alguilla, ¿no? ¡Rico, rico! ¡Qué buen descubrimiento!